Un rebrote de casos con síntomas que podrían estar relacionados con la COVID-19 ha generado preocupación entre las personas que integran el Comité Ciudadano en Camuapa. En una reciente entrevista, el doctor Enrique Aragón, miembro de la Comisión Médica de esa expresión ciudadana, habló sobre el tema y mostró su preocupación. Con las actividades del fin de año, ya se están dando los efectos en relación a la pandemia del COVID. Ya los hospitales en diferentes partes de Nicaragua, y no hablemos ya de los hospitales a nivel de Managua, de la capital, han incrementado los ingresos por COVID. En los hospitales departamentales se han incrementado los ingresos de COVID. Y particularmente, pues aquí en Camuapa, que es donde nos toca, que estamos más de cerca y estamos palpando a diario la realidad, cuál ha venido siendo el comportamiento del coronavirus. Con las actividades de octubre, del 3 y 4 de octubre, comenzaron a aparecer casos nuevos de la enfermedad a partir de la primera quincena de octubre. Subieron los casos, luego bajó un poquito en la última semana de octubre y volvieron a aparecer algunos casos en la segunda quincena de noviembre. Bajó un poco en la última semana de noviembre y iniciaron casos en la primera semana de diciembre y posteriormente, ya ahorita para la primera semana, entrando a la primera semana de enero del 2021, en un solo día vi siete casos. Ramón Mendoza también es parte del Comité Ciudadano y cree que el nuevo repunte podría estar asociado con las festividades navideñas y fin de año. Esto tiene varias razones. A ver, primeramente el fin de año. O sea, es que los nicaragüenses tenemos esa costumbre de reunirnos los 24, los 31, algo otro hasta el 6 de enero se reúnen, el Día de Reyes, y entonces esas actividades pues todavía no las hemos podido cortar definitivamente. Quienes integran el comité insisten en la necesidad de mantener las medidas preventivas. Aún con toda la tecnología que se tiene, aún con el inicio de las primeras aplicaciones de la vacuna ya existente, aún con las medidas que desafortunadamente, esa sería una de las cosas más importantes, las medidas de prevención, de autoprevención, que en actualidad muchas personas han dejado a un lado. El llamado a la población es el mismo. Nosotros hemos dicho de que no podemos bajar la guardia, hemos dicho de que el problema del coronavirus está latente. Ya se esperaba este rebrote y no solo un rebrote, sino con la misma fuerza que ha agarrado en los países europeos y en Estados Unidos en los últimos días. Tenemos que estar alerta y por lo tanto siempre son las mismas recomendaciones. Entre las preocupaciones del Comité Ciudadano de Camuapa está la proximidad de las clases en los centros de estudios, por lo que piden a las autoridades de la materia tomar medidas. Yo veo de que la gente se está listando como que todo está normal. O sea, las clases comienzan el primero de febrero, los padres están entusiasmados, los niños seguramente estarán entusiasmados, esperando que sus padres los envíen. Las autoridades de educación continúan con la misma política de no parar las clases. Sin embargo, nosotros quisiéramos hacerle el llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que tomen algunas medidas, por lo menos, a ver, que a los niños los tengan en aula, por lo menos a metro, metro y medio de distancia, de que no haya esas actividades gruesas que hacen en los centros. Que tengan cuidado, que tengan igual, que todos los niños vayan con mascarilla, que los maestros anden con mascarilla. Sin embargo, eso es difícil, la gente no lo hace, pero que por lo menos sigan esas recomendaciones. En la primera semana de febrero, el Comité Ciudadano podría realizar un nuevo ablatón para reunir más fondos que garanticen los tratamientos médicos para eventuales casos de personas que presenten síntomas asociados con la COVID-19. Nosotros como comité vamos a ver si nos planificamos este segundo ablatón para recaudar fondos para el comité y atender a la gente que tiene problemas económicos afectados por el COVID-19. Esta actividad la haríamos entonces el primer viernes de febrero. El Comité Ciudadano fue formado en el primer semestre del 2020, semanas después de conocerse la presencia del virus en Nicaragua y hasta la fecha se han beneficiado varios cientos de personas con esta labor ciudadana. Actualmente se prepara un nuevo informe sobre las atenciones brindadas desde finales de septiembre hasta la fecha. Este es un reporte de Radio Camuapa. Radio Camuapa. Radio Camuapa. Radio Camuapa. Radio Camuapa. Radio Camuapa.